El acné en el pecho, espalda y brazos puede aparecer por desequilibrios hormonales, la intolerancia a ciertos alimentos o por cuestión genética y para eliminarlo o controlarlo, hay tips sencillos que puedes preparar y hacer desde casa. El más básico es lavarse dos veces al día con agua y jabón. Idealmente se debe hacer al despertar por la mañana y antes de irse a la cama. Puede utilizar productos de cuidado de la piel a base de agua, ya que no contiene sustancias químicas a las que puedas ser alérgico. Otro método consiste en utilizar las almohadillas de limpieza, ya que eliminan la suciedad y la grasa en la piel. Cuando hace ejercicio en el gimnasio o en la casa, asegúrese de tener una toalla para limpiar el sudor de la cara y del cuerpo, debido a que los folículos pilosos entran en contacto con los gérmenes y las bacterias invisibles en la atmósfera. Una vez en casa, no olvide ducharse. La mayoría de la gente tiene la tendencia a tocar muchas cosas, pero sabía que esto puede causar acné si se toca la cara con las manos sucias, ya que esto significa que debe lavarse las manos regularmente. Si no puede hacerlo, asegúrese de usar un desinfectante en gel. También puede provocar el acné al exponerse al sol demasiado tiempo y para evitar que esto ocurra, aplique protector solar antes de salir y use unos lentes de sol.